Ay, no sé qué hacer, estoy aburrida, llevo ya tanto rato tratando de hacer algo, pero es que ya me cansé de ver las series, ya me cansé de leer, ya me cansé de estar pintando, ya me cansé de estar jugando con mis peluches, ya no sé qué hacer, he hecho muchas cosas el día de hoy y la verdad es que no tengo nada más que hacer y esto ya me está abrumando, de verdad, estoy muy aburrida y es por todo que no me responde, que según dice que está ocupado y eso fue hace como 7 horas. Yo ya estoy muy aburrida, chicos, ustedes cuando están aburridos, ¿qué suelen hacer? ¿Qué es lo que les gusta? Díganme en los comentarios, a mí me gusta escuchar música o ponerme a jugar Valorant, pero pues ahorita ya no quiero hacer nada de eso, pero a ver, sí, y sí, y si vamos a espiar a Spartan, quizás está haciendo algo y así súper increíble y nosotros estamos llegando tarde, sí, 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 vamos, vamos, voy a ir a investigar qué es lo que está haciendo, No, seguro debe estar haciendo algo divertido, por cierto, miren mi piscina, está bonita, está renovada y bonita, bueno, vámonos, vámonos, antes de que sea demasiado tarde y vamos a ver, seguro está haciendo algo divertido y nosotros nos vamos a divertir mucho más. Por cierto, ya dejaron su like, ya dejaron su like, ya se suscribieron, si no lo hacen, tienen que hacerlo, chicos, estamos cerca del millón, confío en ustedes, ay, ya está, a ver, uy, miren, ahí está. ¿Qué está haciendo en el carro? A ver, a ver, a ver que no nos vea, chicos, vamos a mover estas cosas, necesito ya alistar todas estas cosas de una vez, tengo que irme, tengo que irme, como olvidarme de crepercola, vámonos. Espera, me faltan los coolers de mis crepercolas. ¿Qué está haciendo, chicos? ¿A dónde se está metiendo? A ver, qué tanta cosa está haciendo. Me hago tarde, voy para abajo. ¿Qué tanta cosa está haciendo? ¿A dónde se va? Uy, casi me ve, ay, menos mal que no me vio, menos mal que no miro para aquí. Necesito, ok, listo, ya está todo empacado. Pero ¿a dónde se está? ¿A dónde se está yendo? Uy, se está yendo a la playa, ¿cómo que se está yendo a la playa él solo? No, 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 yo lo voy a perseguir, ¿dónde está mi carro? Ay, sí, es cierto, mi carro está allá, a ver, voy muy rápido. Chicos, esto no es normal, esto no es normal. Espartum nunca se va solo a la playa y esto quiere decir, de seguro está con otra. Y se está yendo con otra a la playa, no sé, no, 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 yo no voy a permitirlo, voy a perseguirlo. Que no se dé cuenta que lo estoy persiguiendo y lo estoy... A ver, miren, miren, ahí está, chicos. Chicos, ¿ustedes con quién creen que se está yendo a Espartum y por qué? Esto no es normal, él nunca se había ido solo sin avisarme. Él me dijo que estaba ocupado, ¿no? Haciendo no sé qué cosa en la playa. No, 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 yo voy a perseguirlo, chicos. Vamos a ver con quién está a Espartum. Esto no puede ser verdad. Voy a perseguirlo hasta que vea qué está pasando. Miren, miren, todavía no se da cuenta que lo estoy siguiendo. No, espero que no se haya dado cuenta, porque si se da cuenta la cosa va a salir mal. Ay, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde ha girado? Oh, por acá, por acá, por acá giró. Ok, ok, ok. Voy a cuadrarme aquí, que no se dé cuenta. Voy a dejar aquí mi carro y voy a ver a dónde está yendo. Miren, miren, parece que se... Oh, parece que se quedó por acá, porque aquí es la playa. ¿Acaso se estará quedando en este hotel? ¿Qué estará haciendo aquí en este hotel y con quién? A ver dónde se ha ido. Creo que... Espérate, voy a perseguirlo, porque creo que se... Sí, miren, 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 por acá está. Pero por acá ha guardado su carro. Ahí está el carro. Chicos, ok, hay que aprovechar de que el carro lo ha dejado allí. Y hay que investigar por qué viene aquí y con quién está viniendo aquí. Porque esto no es normal, esto no es normal. Y me está mintiendo y está... Está yéndose con otra. Seguro está yéndose con otra. Y no me ha dicho. Y... No, 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 no. Voy a ver acá en el hotel. Seguro el hotel tiene información de a dónde se está yendo este tonto. Así que... Vamos a preguntar esto. Voy a dejar la puerta cerrada. Ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, buenos días. Buenos días, señorita. Señorita. Señorita, no ropa la televisión, por favor, respóndame. Respóndame que necesito decirle algo sumamente mega archi importante, por favor. ¿Me puede responder? Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Ah, mire, señorita Espina, le explico. Tengo una reservación para... Ay, creo que tengo que decir el nombre de Espartor. Sí, sí. Tengo una reservación para la persona Espartor. Sí, sí, sí. Por favor, deme mi habitación. ¿Qué? ¿No se le escucha? ¿Qué me está tratando de decir? Como que se le traba ahí la voz. ¿Qué pasó? Estoy revisando la base de datos. A ver si es usted, igual que la foto. Eh, es que el señor Espartor, tiene acompañante, sí. Viene con una chica y soy yo. ¿Acompañante? Pero aquí me sale que viene solo. Eh, ¿segura que viene solo? Yo no le creo que venga solo. Sí, sí, segura, segura. Ah, ok. ¿Segura entonces que viene solo? Sí. Sí, bueno. Oiga, por cierto, ahora que está aquí me acabo de acordar y le están robando ahí el hotel, y le les queda, le están rompiendo el césped y le van a colaborar. Corra, corra, señorita, corra, corra. Ay, Dios mío. Bueno, se la creyó. Ok, voy a aprovechar de que se la creyó para ponerme yo como recepcionista porque yo no creo que Espartor esté solo. La verdad, debe estar, debe haber salido con otra chica más y me está mintiendo y aquí los datos todo es mentira. No, 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 no. Espérate. Pero si Espartor viene, me va a ver así y va a creer que soy yo. No, 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 no. Una forma para que él quiera que no. Ok, ya sé, voy a buscar si por acá hay algún traje o algo para ponerme y que él no se dé cuenta que soy yo y me diga, oh, mora, ¿qué haces aquí? Sí, 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 voy a hacer eso, voy a buscar esto y voy a vestirme. Así que, chicos, espérenme un ratito. Ya me puse todo. Uy, me enredé. Ya me puse todo, chicos, miren. Así no se va a dar cuenta que soy yo. Este trajecito lo encontré aquí en este cajón de aquí porque no sé quién lo habrá usado. Y esta máscara, la verdad, es que se me hace muy rara que haya por aquí en estos hoteles, pero no pasa nada. La cosa es que por lo menos no se va a dar cuenta. Creo que, creo que ya está viniendo. Miren, miren, sí, hay alguien en la puerta. Ay, sí, sí, es él. Haz de que venga la reflexión. La, 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 la. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Buenas, buenas, buenas. Eh, buenas, señor. ¿Cómo está? ¿Quién es usted? Esparter, Esparter, soy Esparter, el ganador de un día de la playa aquí, en este maravilloso hotel. Ok, muy bien, bien bendito, bien bendito al hotel de 5 estrellas. Lo que voy a decir en este momento es registrar su nombre y ver si está aquí. Ok, ¿me entiende usted? Claro que lo entendí porque es día de playa. Ok, déjeme revisar si usted está por aquí. Eh, parto, eh, parto, eh, partí, está aún. De hecho, dice que viene con acompañante, eso es cierto, dígamelo, por favor. Eh, no, pero ¿por qué me pega, señorita? Perdón, se me fue la mano, se me fue. Dígame si viene o no. No, no, vengo solo. Pero, eh, como me gané el día de la playa aquí en este hotel, pues no podía invitar a alguien especial. No me lo permitieron, así que, lamentablemente por eso viene solo. No me engaña porque puede ser que aquí en la pantalla salga que tiene otra persona más. No, no le engaño, no le engaño, si quieres revisa ahí. Ah, ok, sí, 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 le creo. Eh, venga conmigo, le voy a mostrar su habitación. Venga. Ok, ok. Por cierto, está lloviendo, pero rápidamente se va a ir la lluvia, no se preocupe. No, no creo, porque el día 7 está en mi parte de día. Sí, no se preocupe, se va a ir la lluvia ahorita en cualquier... Mira, ya se fue. Esta es su habitación, señor, puede pasar y eso, y disfrutarla. Un gusto, lo dejo, ok. Vaya, vaya. Está bonito, tiene una cámara. Chicos, ¿ustedes creen que con esta voz, él no se haya dado cuenta que he sido yo, verdad? Yo creo que no, yo creo que no. Lo que sí que vamos a espiar, porque yo no creo que haya ido solo y que vacaciones y que no sé qué. No, 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 a mí no me va a hacer aquí. Voy a meterme y que no se dé cuenta. Oye, por cierto, la habitación sí está muy bonita, ¿ah? Con sistema de seguridad y todo, ok. Oh, creo que me voy a cambiar. Ay, miren, la habitación sí está muy bonita, miren ahí. Esa computadora y esa televisión. Oh, tiene un Nintendo Wii Craft. No, no, es increíble. A ver, voy a abrir la refrigeradora. Está apagada. Ay, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Ay, uy. Está bonito. A ver la cama. Sí, sí, sí. Ay, que no me vea con mucho cuidado. Uy, se está yendo al baño. A ver, ¿qué pasó, qué pasó? Es hora de cambiarse porque tengo que ir a la playa. A ver, me voy a cambiar. No, 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 se está cambiando, chicos, se está cambiando. Ay, no, 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 si se está cambiando, no, no podemos, no, nosotros no podemos ver porque se está poniendo la ropa de... No. No, 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 va, va, si se entera, no, 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 que no se dé cuenta, que no se... Voy a quitar todo eso, espérate, ya no quiero que me sirve así. Ay, no puede decir, vimos cómo se cambiaba y todo. No, 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 a ver, ¿a dónde se está yendo? Es hora de ir a la playa. Sí. Se está yendo ya a la playa, chicos. Vamos a ver con quién se va a encontrar, se va a encontrar con una chica y yo estoy segura que se va a encontrar... Voy a perseguirlo, a ver que no... Ay, 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 que avance más, que avance más porque no tengo dónde esconderme. Ay, 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 está avanzando, está avanzando. Uy, 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 ¿a dónde se...? ¿Por qué? ¿Por qué quitó esta arena? ¿Por qué se fue? Se llevó esta parte de la arena. Uy, miren, ahí está. Espérate, me voy a esconder atrás de este asiento de aquí, aquí no me va a ver. Ok, vamos a ver si se aparece esta chica con la que él está saliendo y por qué está saliendo con esa chica. A ver, no estoy viendo nada. Qué rico el sol hoy día. La verdad es muy relajante, aunque he sentido una mirada extraña últimamente desde que salí de mi casa. Pero bueno, a ver, no creo que haya alguien. No, no está llegando nadie, no está llegando ninguna chica. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué estafo? ¿En qué momento va a llegar su amante? ¿A quién es esa chica con la que me está engañando? ¿Qué? Ay, háblame fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Vendo, vendo tamales, 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 vendo tamales, vendo pan, pan con chicharrón, jugo de papa, ya, dos, dos, ¿y esto qué es? Dos, yo quiero, yo quiero tamales. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás tú? ¿Qué es esto? Estaba vendiendo tamales. ¿Quieres unos tamales? ¿Tamales? ¿Quieres tamales? Sí. ¡Uy, no! ¿Qué? Se me acabaron. Pero tengo también pan con chicharrón. ¿Quieres pan con chicharrón? No, no, es que yo quería tamales. ¿Quieres pan con chicharrón? Tengo, es la última oferta. No, más bien que así es por acá, aparte de vender. Tengo también jugo de papaya. ¿Mora? Por favor, dígame. ¿Quieres mi pan con chicharrón y mi jugo de papaya, sí o no? Dígamelo. Sí, ya, sí, sí. Lo siento mucho, se me acabó. Perdón. Pero. Se me acabó. Entonces, Mora. ¿Qué pasa? Esas miradas extrañas que he sentido. ¿Has sido tú? Sabes que ya me arde. Ya me arde. Dime, dime, ¿dónde está con la que me engañas? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué estás hablando? Que yo sé que te viniste aquí a la playa de vacaciones con una chica y no me quieres decir. Dime quién es. ¿Cuál quién es? No hay nadie, sino que lo que me gané solamente es para uno, si no te hubiera invitado a ti para venir acá. No, no te creo en nada, esto es mentira. Dime dónde está la chica. ¿Dónde la has escondido? La has escondido aquí, ¿verdad? No, no hay nadie, mira. Sácala, sácala. ¡Sácala! ¿Dónde está? Pero cómo? Pero ahí no alcanza una persona. Mira, a mí no me engañas. ¿Dónde está la persona? Pero, pero ¿por qué estás generando tanto drama? Que no hay nadie aquí. ¿Te estás diciendo dramática? ¿Me has dicho dramática? ¿Tú a mí me has dicho dramática? ¿Tú quieres quedarte sin tamales y sin pan con chicharrón y jugo de papaya? Porque te lo quedaste. A ver. Te quedaste sin... Es que me voy. Estoy indigna y si no me hace dramática a mí. No, 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 chicos, dejen su like y suscríbanse porque estamos muy indignados con Spartan. ¿Espartan? Pero bueno. Tú te quedas ahí, te quedas ahí. Tú te vas a dar pasiones en la playa. Yo me voy con Nick a la luna. Adiós. Adiós. Dejen su like y suscríbanse. Nos vamos. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!